Me monto en un caballo, me monto en un caballo y arranco a cabalgar y cuando yo arranco a cabalgar el caballo se le suelta el jaquimón de la boca, me tira al suelo, pero mi pierna quedó en el estribo del caballo y el caballo me arrastró, me arrastró por la carretera hasta llegar intensivo. Ahí comenzó Dios a tratar conmigo. Gracias por ver el video. Y hoy en Vidas y Propósitos tenemos unos invitados muy especiales que nos van a traer su testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida de ellos. Me refiero al Pastor Mariano del Río, bendiciones Pastor, y a su esposa Isamar Ortiz, Pastores de la Iglesia Luz del Mundo en el pueblo de Fajardo, Puerto Rico. Pastor, gracias por estar aquí con nosotros en el Entrageru TV y por darnos la oportunidad de poder retransmitir a través de este templo tan hermoso en que Dios los ha bendecido. Bueno, Pastor, ¿quiere aprovechar este momento para dar un saludo a alguien en particular? Amén. Bendiciones a todos los que nos están viendo a través de este canal de YouTube de Ayeru TV. Para nosotros es un placer en esta tarde poder estar aquí frente a estas cámaras, frente a esta entrevista, para decir cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Así que bendecido sea todo y que esta tarde la gloria del Señor y la paz de Dios entre a cada uno de sus hogares y pueda ver la transformación y la paz que Él tanto desea para cada uno de vosotros. Bueno, y nosotras las mujeres tampoco nos podemos quedar calladas, así que estamos también en la misma disposición. Amén. Que les bendiga. Estamos muy contentos de estar aquí con nuestros hermanos, así que esperando que sea de bendición para ustedes también. Yo sé que sí, sé que va a ser una entrevista que va a traer mucha edificación y será de grande bendición a las personas que van a estar viéndolo. Sabemos que en cada entrevista cada una de ellas es diferente y siempre hay personas con diferentes necesidades. Esperamos que lo que se hable en el día de hoy llegue a tu vida y que el Señor ministre de acuerdo a tu necesidad. Así que, Pastor, nos gustaría que nos contara cómo fue que usted vino a los caminos del Señor porque yo sé que hay mucha gente que van a estar escuchando y se van a identificar con la vida suya. Qué bueno, bendiciones. Mira, siempre hay un antes y un después, pero todo comienza cuando Dios deposita una palabra sobre alguien. Amén. Sí, sí, sí. Y Dios siempre pues había señalado. Hay algo que me llama la atención y es que cuando Dios te escoge o Dios te señala o Dios te separa para un propósito, por más que huyas, por más que corras, por más que evites, como quiera la palabra te alcanzará y Jehová cumplirá su propósito en medio de tu vida para la asignación para cual tú fuiste llamado. Recuerdo desde muy joven Dios siempre nos había hablado de ministerios y propósitos, pero mi padre fue pastor por muchos años y yo veía pues las situaciones que pasan los pastores y eso para mí era algo muy frustrante y siempre dije yo no voy a ser pastor nunca. Hago cualquier cosa menos lo que es ser pastor. En otras palabras, pastor, usted estaba, como estaba diciendo al principio, que uno huye, uno corre. ¿Se podría decir que usted más o menos se podría identificar con el personaje de Jonás? Creo que es el personaje más indicado que ha podido traer. Me convertí en un Jonás. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo fue ese transcurso? Porque suena muy interesante. Tremendo. Pues como joven al fin, pues uno siempre trata de hacer las cosas a nuestra manera, pero el cielo siempre jalando y llamando la atención. Hasta en tres ocasiones que estuvimos al borde de la muerte, donde la muerte tocó mi vida en tres ocasiones. Ahí fue que en la tercera ocasión reconocimos que no podíamos seguir huyendo, de lo que Dios había depositado a nuestra vida. Usted podría, aunque sea, decirnos qué fue lo que le sucedió en esos momentos que estuvo al borde de la muerte. ¿Podría contar un poco sobre eso? Mira, recuerdo la última ocasión que estuve al borde de la muerte. Dios me había llamado, hablado unos días antes, había utilizado a alguien y me había hablado. Y uno, pues como joven al fin o ignorante, teniéndolo todo, teniéndolo todo, quiero llamar la redundancia que cuando Dios me llama al pastorado, yo tenía una vida explícita, una vida económicamente fuerte, una vida sólida, que yo decía, esto yo no lo dejo por irme a pastorear. Siempre yo decía, en el pastorado nadie puede vivir. Pero entonces, recuerdo cuando esa profeta me habla y me dice, te voy a llamar a las buenas o a las malas, como quiera Dios cumplirá el propósito en ti. Que a los dos días, me monto en un caballo, me monto en un caballo y arranco a cabalgar. Y cuando yo arranco a cabalgar, el caballo se le suelta el jaquimón de la boca, me tira al suelo, pero mi pierna quedó en el estribo del caballo. Y el caballo me arrastró, me arrastró por la carretera hasta llegar a intensivo. Ahí comenzó Dios a tratar conmigo. Bendito sea el Señor. O sea, obviamente, pues ya el Señor estaba teniendo cuidado. Usted, aún en medio de la desobediencia, decir, no quiero ser pastor. No quería ser pastor. Huía. No estaba en mi asignación. No era mi deseo. Entendía que no era mi deseo. Pero el cielo siempre... El Señor es el que manda. Por eso Él dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Lo que tú pienses no me importa. Es lo que yo dije que tú ibas a hacer. Amén. Sí, Señor. Pastora, ¿qué usted crees sobre estas cosas? Porque realmente hemos tenido en esta sección muchos testimonios diferentes de diversas cosas. Pero me impacta mucho el tener que escuchar que tuve ese accidente, el caballo sigue desbocado, por decirlo así, y llega a parar a intensivo. Me imagino que en esos momentos ustedes ya estaban casados, todavía no están casados. Cuénteme, para usted, ¿cómo fue esa experiencia? En esa experiencia específica, yo trabajaba para ese tiempo y el Señor aún, yo no estaba del todo en el ministerio, pero el Señor me habló esa mañana y me dijo que algo iba a suceder. Le recibo una llamada a mi madre como a las 9 de la mañana y me dice, tu esposo está en el hospital y su cabeza ha sido abierta por el arrastre del caballo. Pero aún en medio del proceso Dios estaba conmigo, aún en el proceso de intensivo, en aquella sala de emergencia, el Señor estaba conmigo. Yo podía sentir las caricias de Dios en aquella sala de emergencia, como Dios puso su mano sobre mi cabeza y me la pasaba. Y yo preguntaba a las enfermeras si alguien me había tocado. Y yo pude comprender que aún en ese momento difícil Dios estaba en ese proceso difícil para la carne, no entendía muy bien el propósito. Y Dios hablaba, pero yo no veía cumplimiento en esa palabra. Pero fue el momento de Dios y fue como Dios nos trajo, nos trajo hacia el ministerio. Así que es impresionante lo que, como el Señor a veces tiene que obrar en las vidas nuestras. A veces aún cuando nosotros nos negamos a ciertas cosas y Él tiene un propósito particular, siempre lo va a cumplir, sea como sea. En una ocasión escuché, Pastor, un testimonio que usted dio en un servicio y que estaba nuestro hermano Benicio Molina predicando en el pueblo, en una iglesia en Carolina. Así que saludo al hermano Benicio. Y usted contó sobre una situación que estando en pleno culto de oración usted se enfermó gravemente. Cuéntenos sobre ese asunto porque sé que mucha gente se va a identificar específicamente con eso. Pues mira, recordamos un día en este mismo altar donde estamos grabando este segmento. Un día un martes, aquí los cultos de martes son cultos de oración. Y esta iglesia es particular porque esta iglesia es un culto de martes, parece un domingo. La iglesia se abarrota de la gente que quiere venir a orar porque se titula Tarde, Noche de Milagros. Oración y Milagros. Recuerdo que un día yo llegué a esta casa, a ese culto y estaba en este altar. Y en medio del culto mi cuerpo comenzó a hincharse. Las piernas comenzaron a hincharse. Yo le dije a la pastora Isamara, los riñones parece que me dejaron de funcionar y comencé a sentirme bien mal en este altar. Como quiera se dio el culto completamente de aquí, se acaba este servicio y llego al hospital. Cuando llego al hospital me pasan de emergencia, los médicos me hacen los estudios, las pruebas y aparece que los riñones no estaban funcionando. El médico me dijo, tus riñones se paralizan, tienes una parálisis. Renar, no están dando la suficiente. Yo miraba mis piernas, mis piernas estaban, que el zapato no cabía dentro de mis piernas, mi cara hinchada. Estaba hasta cambiando de color. Recuerdo en ese momento que yo comencé a llorar. Y yo le dije en aquella sala de hospital, le dije, tú no me llamaste al ministerio para que yo muriera con esta enfermedad. Hay cosas que van a llegar a tu vida. Hay enfermedades que van a tocar a tu cuerpo solo para probar, para probar que lo que Dios depositó en ti, tienes que sacarlo afuera. Recuerdo que yo le reclamé al Señor y me venía a la mente aquel pasaje de aquella mujer cuando le daba habitación al profeta. Cuando le dijo a Eliseo, yo te haré una habitación. Luego aquella mujer, el hijo de la promesa murió. Mandan a llamar al profeta. Y lo que me llama la atención, y aquí es que vengo a hablarle a alguien que está hoy pasando un proceso de enfermedad. Y le preguntas a Dios, ¿por qué me pasa esto si tú me llamaste y estoy haciendo lo que tú me mandaste a hacer? Quiero hablarte que cuando esto me sucede, yo estoy en un altar. Yo estoy hablando de los milagros que Dios ha hecho. La gente se sana y yo estoy muriendo. No sé si me está alguien identificando detrás de esa cámara que está en ese proceso. Y le dije a Dios, pero recuerdo que cuando aquella mujer mandó a buscar al profeta, le dijeron, profeta, ¿te acuerdas de la mujer que te hizo cuarto? ¿Te acuerdas de la mujer que te recibía? ¿Te acuerdas de aquella mujer? Le trajo a la atención, a la memoria, al profeta, de lo que había hecho. Y yo le dije a Dios, Dios, ese pasaje lo traje a mi mente. Y yo le dije a Dios, acuerda lo que estamos haciendo en este tiempo. No me dejes morir. Y le recuerdo lo que le dije a la pastora. Pastora, póngame tú su mano sobre mis riñones. Y comienza mientras el médico hablaba de diálisis. La pastora comenzó a hablarle a mis riñones. Mientras la ciencia decía, serás esclavo de una máquina para que tú puedas vivir tres veces en semana conectado a una máquina de diálisis. Yo le dije a la pastora, pastora, ponga sus manos y comience a hablarle a los riñones. Recuerdo en aquella sala de emergencia que la pastora puso sus manos sobre mis riñones. Y comienzo a hablarle y le dio una orden. Y aquí es donde quiero llamarte la atención. Es momento de que comiences a darle orden a lo que te está atacando. Y ella le decía, riñones, funcione. De repente mi cuerpo comenzó a trabajar. Mis riñones comenzaron a trabajar. Y me fui desinflando en cuestión de minutos. De segundos. El médico cuando me vuelve a hacer las pruebas que me hacen los conteos. Dice, aquí pasó algo anormal. Al día de hoy no soy esclavo. Solamente porque creímos en el poder que yo tengo. Que tú tienes. Que ella tiene. Y que ella tiene. Y que todos ustedes tienen. El poder que te dio el Señor Jesucristo. Para poder atar, desatar y ahollar lo que te está atormentando en esta hora. Gloria sea al Señor. Me he quedado perpleja y casi sin palabras. Porque cada vez que yo escucho algo que Dios hace, verdaderamente, y vemos su grande poder, verdaderamente tenemos que quedarnos perplejos. Aunque sabemos las cosas que Dios hace por nosotros, pero cada día su poder, su gracia, nos demuestra cuán grande es Él. No importa lo que la ciencia diga, no importa lo que diga el médico, nuestro Dios es todopoderoso y hará lo imposible posible en tu vida. Pastor, quiero aprovechar estos momentos con la pastora para decir alguna otra cosa. Aprovechando que tenemos el lente de ayer UTV, otra cosa que ustedes sientan de parte del Señor, decirlo a las vidas. Estamos siempre a las órdenes de todo el pueblo, pero siempre quiero cerrar este segmento. O algo que quisiera decirle, es que nunca te olvides para que fuiste llamado. Óyeme, Cristo viene. Amén. Las señales están cumplidas. Los eventos a nivel mundial registran que su venida está más cerca que ayer. Nadie sabe el día ni la hora. No es tiempo de jugar. No es tiempo de creernos. No es tiempo de yo creer que soy. No. Es tiempo de vivir cada día más consagrado. Y que si Él llegara a venir hoy, hoy ahora mismo, no se encuentre haciendo así. Hay que hacer la voluntad. No es tiempo para estar retenidos en las casas. No es tiempo para estar jugando a nada. Es tiempo para estar enfocado en tu asignación. Oye bien, tu asignación no es la misma que la mía, ni es la misma que la de la pastora, ni es la misma que la de la sierva. No, no, no. Tu asignación es lo que Dios te dijo a ti que tú tienes que hacer para cuando Él venga por vosotros ese día, no tengamos excusa delante de nuestro Padre. Cristo viene. Amén. Cristo viene. Cristo viene. Amén. Sí, señor pastora. ¿Quieres añadirnos algo más? Bueno, me uno a las palabras de nuestro Pastor, pero también quiero decir que si alguien está pasando por problemas matrimoniales, Dios restaura. Nuestro matrimonio ha sido restaurado por la mano del Señor. Cuando el divorcio estaba a punto de firmarse, Jesús vino y transformó en nuestro hogar. Cambió nuestro milamento en baile, en gozo. Hoy mi familia completa, completa mis hijos son ministros de la música, de la palabra del Señor y que hay esperanza. Que si tu matrimonio está pasando hoy por una situación difícil, yo te digo que si hay esperanza porque en mi matrimonio estaba al borde de la desesperación, pero Jesús llegó a tiempo y salvó mi matrimonio, salvó mis hijos, salvó todo. Así que para ti también hay esperanza en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Y el Señor lo ha bendecido de una forma tan increíble que ahora mismo usted está a cargo de un nuevo concilio. Tenemos un concilio, si tenemos una red de iglesias en Puerto Rico, Movimiento Pentecostal, La Luz del Mundo, LDM, Dios se ha aplacido en este año 2019, poder 2018, principios de 2019, poder darle una estructura y que lo que está pasando es bajar. Oye, algo que me llama la atención es que esta casa donde estamos, tan reciente como la semana pasada, Dios sabe una mujer de cáncer en este lugar. Una mujer que nos llegó a un culto de oración, recuerdo una ocasión, hace como un mes atrás, llegó esta mujer con un diagnóstico de cáncer, con fecha ya de quimioterapia y de comenzar el tratamiento. Recuerdo que llega, pasa al frente, Dios habla, la pastora está sentada aquí, se enfoca en esa mujer, le dice yo voy a orar por ti, le pone las manos en su vientre, nadie sabe nada en qué posición y comienza a atar ese espíritu que había tocado su cuerpo. Esa mujer se desplomó, la pastora dice, Dios acaba de hacer el milagro, Dios acaba de sanar a esta mujer. La mujer se va, sigue asistiendo a la iglesia, pero con la certeza de que Dios había hecho un milagro. La semana pasada, cuando fue la semana antes, para poder comenzar su tratamiento de quimioterapia, para atacarle un cáncer en la matriz, era un milagro, una esposa, unos tumores que tenía la matriz, cuando le vuelven a repetir el examen, no hay tumor, no hay cáncer, no hay nada. Y está ahí en esta casa, adorando la gloria de Dios. Y eso que está pasando en este lugar, es la tercera persona que Dios sana aquí de cáncer en tres años. Dios sanó a mi hermana, a mi hermana también un cáncer en los intestinos en este lugar. Dios ha sanado cáncer de páncreas en este lugar. Es testimonios vivos que los tenemos en la casa. Y esto mismo lo estamos expandiendo, estamos en un Macau pueblo, en la calle Giorgetti número 60, allí tenemos una iglesia a luz del mundo, tenemos en Ceiba, Puerto Rico, en la misma avenida principal al lado de la plaza, tenemos en San Juan, Puerto Rico, reparto metropolitano, y tenemos esta casa aquí en Fajardo. Lugares que están disponibles para que, si quieres conocer al Dios de los milagros y al Dios de lo imposible, LDM te lo está presentando. Amén, gloria sea, mi Señor. Así que llegamos al momento más crucial que muchos están esperando, y es el momento de la oración, es el momento cuando nos acercamos al Señor. Es el momento en que le decimos, Señor, aquí estoy con mis debilidades, con mis frustraciones, con mis problemas, con mis enfermedades. Y ese momento vamos a esperar que tanto la pastora como el pastor, cualquiera de ambos, hagan una oración de primero sobre las vidas que están viendo a través del lente. Como yo les he dicho en múltiples ocasiones a nuestros amigos y hermanos, nuestro Dios es un Dios de lo imposible. Amén. Cuando la ciencia dice, no puedo hacer más, ahí es que comienza el Señor a mostrar eso. Y quiero darles a ustedes, pues, este privilegio para que oren por las vidas que van a estar ahora mismo en punto de contacto. Puedes poner tu mano en la pantalla, sea de tu celular o sea de la computadora, y como acto de fe, orar junto a ellos en los ocultos. Amén. Quiero declarar esta palabra sobre ustedes en esta tarde. Pon, como dijo la sierva aquí presente, pon la mano en tu teléfono, pon la mano en la computadora, y creyendo cuál sea tu problema, a lo mejor tú puedes decir, Pastor, yo no tengo cáncer, pero hay una depresión que te está visitando todas las noches, que no te deja dormir. Pastor, yo no tengo, pero sabes que tienes que tomar pastillas para poder descansar. Si lo estás viendo en esta madrugada, lo estás viendo durante el día, vengo a hablarte del Dios de los milagros, que es tiempo de que tú reclames tu sanidad. Si tu matrimonio está pasando por estos problemas de crisis, Dios nos restauró a nosotros para poder restaurar a otros. Te vengo a hablar de un Dios vivo, así que quiero que cierres tus ojitos y voy a hablar del Padre Celestial para que te toque y haga un milagro de donde quiera que tú estás. No se trata de nosotros, es que la Biblia dice que todo lo que nosotros pidieramos con fe, creyendo, el os dará. Yo voy a pedir con fe, creyendo en el poder del mutuo acuerdo de los que estamos en este lugar, para que Dios te conceda el milagro que estás pidiendo. Padre amado, Padre bueno, Padre celestial, vengo ante tu presencia, Dios mío, dándote primero las gracias por lo bueno y maravilloso que tú eres, Dios mío. He hablado a este pueblo de que tú eres el Dios de los milagros. Mira esas vidas que nos están viendo a través, Dios mío, de estas redes sociales, Padre amado. Invocamos, Dios mío, una palabra y lanzamos una palabra de sanidad sobre esas redes, Dios mío. Lanzamos el Dios de los milagros para que opere, para que sane, para que liberte, para que restaure, para que cambie, para que dé vida, Dios mío. Ay, Dios mío, y que puedas tú cumplir tu propósito en cada uno de los audientes, de los televidentes que nos están viendo ahora, Dios mío. Que tu palabra sea, Dios mío, entrando a cada hogar. Que tu palabra sea entrando a cada cuarto, a cada apartamento, a cada casa, Dios mío. Y que ellos puedan sentir que tú estás tocándolos ahora mismo, Dios mío. Actamos y reprendemos, Dios mío, todo lo que trata, Dios mío, de que esa vida que me está viendo hoy puede echar hacia adelante, Dios mío. Cumple tus propósitos en ellos. Prosperale, Dios mío. Y dale vida a todo el que nos está viendo. Y bendiciones y cielos abiertos a favor de tu casa y de los tuyos. Entonces, en el nombre de Jesús, de Nazaret, amén, 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 amén. Dios ha sido bueno. Amén, gloria al Señor. Le damos las gracias a ustedes. A ustedes también. Por ser hoy el instrumento que Dios ha permitido que estén a través de este lente para bendecir no solamente nuestras vidas, sino bendecir las vidas. Amén. Que yo sé que ya han sido tocadas a través de este testimonio. Así que, si quiere dar un número de teléfono, pastor, que alguien quiera hablar con usted, decir algún testimonio de lo que has recibido en el día de hoy y contarlo para verificación del cuerpo de Cristo. Amén. Sería bendición. Amén, tremendo. Nuestro teléfono. Somos pastores 24 horas, 7 días a la semana. Cuando estés viendo este video, puedes llamar. Mi número de teléfono personal y que contestamos siempre, no es que te vamos a decir, no, 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 contestamos 787-318-7627, 787-318-7627. Cualquier hora del día, de la semana, tú llámame y yo voy a contestar. Estaremos orando, estaremos dándote una palabra de parte de Dios para ti. ¿El teléfono de la pastora? El 787-387-8479. 387-8479. Así que estamos a sus órdenes. Bueno, pues le damos las gracias a ambos por habernos nuevamente permitido estar aquí en este templo y a la misma vez transmitir este testimonio. Que el Señor me los bendiga grandemente. Bendiciones, shalom. Shalom. FMI. 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 FAMI. FMI. CC por Antarctica Films Argentina